El trigésimo concurso nacional de la canción inédita estará acompañado de varios cambios que se han implementado gracias a los avances tecnológicos que dejó el COVID-19. Y luego de que el Consejo de Cultura del municipio se reuniera, se pudo determinar cuál sería el título de la canción que se interpretará en este año 2023. Una vez reunido el Consejo de Cultura, se vieron varias opciones, algunas opciones entregadas por la señora Josefina Morales, otras opciones entregadas por los miembros del Consejo de Cultura y dentro de las postulaciones estaban campanitas parroquiales y estaba tu juramento. En el Consejo de Cultura se decidió que fueran campanitas parroquiales, un bambuco del maestro José Alejandro Morales, como todas las composiciones que él tiene son muy inspiradas en su tierra, en el Socorro, en este caso habla de aquella catedral que sonaban las campanas, las que le inspiraban a veces tristezas, a veces alegrías y a veces amores también. Una vez escogida la canción Campanitas Parroquiales, previo consenso del Consejo de Cultura y la señora Josefina Morales, se da la apertura oficial para la realización del afiche promocional. Una vez fue elegida la canción ya también salió este concurso para que todas las personas que les gusta el dibujo o que tienen la creatividad, la facilidad de plasmar esta bonita canción en un afiche, postulen su afiche al concurso que será la imagen durante todo este año 2023 de esta trigésima versión del concurso nacional de la canción inédita José Alejandro Morales.